... Muy enojada, furiosa. Había como un pacto implícito entre ellos de que él no iba a tener hijos y tenía una futura pareja. Bomba tras bomba, 18, 19, en vivo. Es tarde de invierno, es tarde negra, ideal para estar en casa. Patecito y la tele. Nosotros. Y cada 9. Claro, el 9, obviamente. Bueno, vamos a la historia de la semana, a este escándalo que sigue revelando bombas tras bombas. Ahora tuvimos a nuestra compañera Laura Uffar, entonces que confirma que Ignacio Castro Cronel, Nacho Cronel, o Cronel, es el funcionario que ella conoció, Karina Rabolini, en la campaña, trabajando para Scioli, pero que no entendí muy bien cómo llegó al gabinete de Rodríguez Larreta, gabinete macrista en la Ciudad de Buenos Aires, y hoy están viviendo juntos en Nordelta, lejos de Scioli, y según Laura decía, ella ni sabía que estaba embarazada esta chica. A vos te llama la atención, no sé a ver cómo llega él hasta el pro. Pero a mí lo que me llama la atención, no es la primera vez, es que él estaba asignado como jefe de campaña de Karina Rabolini, durante el transcurso, en la campaña de Scioli. ¿La conquistó? Me suena horrible, chicos. O sea, el tipo era el jefe de campaña de ella, le seguía la campaña de ella. Perdón. Es una historia de amor, un novelón. Quien entendió entonces la historia del falso romance, o de la falsa relación más que romance, continuada, de Scioli y Rabolini. Es decir, Cronel tenía a su cargo montar la ficción de que Daniel Scioli y Karina Rabolini seguían siendo pareja. No, no, no tenía cargo montar. En realidad ellos vieron que Karina empezaba a pedir... No, no, no. Perdón, perdón. No había uno, no había uno. No había uno. O sea, vos decís que no, Guillermo. Pero no estaba a cargo él. Él la sostenía, pero no estaba a cargo. Él tenía que acompañar a Karina. Suficiente, suficiente. Formaba parte de un engranaje que era la franca. Suficiente para que sea un inmoral él también. Porque esto ha sido una estafa política para toda la población. No, no. No, no, no. Este no es un tema de vida personal. Esto es una estafa política. Una estafa política de Daniel Scioli, de Rabolini, que debería pedirle disculpas, él también, al pueblo argentino y de este asesor también. Yo lo único. O sea, el asesor decís que mientras le hacían la campaña a ella se la levantaba. No se miente con estas cosas. Por supuesto. Entonces, si con lo primero que mienten es con la vida personal, imaginate el resto. Porque esta es la lógica. Imaginate el resto si lo primero que entregan es su propia vida personal. Eso se sigue debatiendo, obviamente, pero tiene un informe que nos pone en autos. ¡Baaah! ¡Ah! Mientras Scioli trata de sobrevivir al escándalo, Karina Rabolini rehizo su vida con un funcionario del PRO. Con más fe y esperanza que nunca. Sí, con más fe y esperanza que nunca. Karina Rabolini y Daniel Scioli se conocieron en los 80 y se enamoraron a primera vista. A finales de los 80 se hicieron famosos corriendo en motonáutica. En el año 89 Scioli sufrió un accidente corriendo y perdió un brazo. A los pocos años sellaron su amor casándose. ¿Os comprometéis a amaros y a respetaros durante toda vuestra vida? La pareja tuvo que afrontar el terremoto que produjo la aparición de la hija de Scioli. Ella lo acompañó en toda su carrera política. Hasta que en 2016, luego de la derrota electoral, la pareja se terminó. Y como contó Marcela Feudal en Confrontados, Karina Rabolini se enfureció porque Scioli rompió el pacto de que ninguno iba a tener hijos. La persona con la cual pude hablar, intercambiar pareceres, me dijo, está en llamas. Muy enojada. Curioso. Había como un pacto implícito entre ellos de que él no iba a tener hijos si tenía una futura pareja. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Eso me dice. Pero eso es una bomba. Y vos vas a estar diciendo cómo querés que sean las cosas de ahora en más. ¿Cuál será la venganza de Karina Rabolini? Ahí está. La venganza de Rabolini 18-22. Héctor Rossi sigue haciendo los informes divinos. Divinos. Precioso. Muy buen informe, por cierto. Pese enorme. Vos hablaste de una venganza en un punto, ¿no, Marcela? Sí, no, yo lo que hablaba, no sé si de venganza, pero sí lo que me decían a mí gente del entorno muy cercano a él era esto, que el enojo de ella tenía que ver básicamente con esta, ¿no? Decisión mutua, si no le querés llamar pacto, ¿no? De que no iba a haber otro vástago en el futuro. Claro, un poco especulaba también nuestra colega Uffal que ella no esperó que a los 60 años se le iba a ser padre. Me parece que también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y también, no te olvides de la frase que yo te pasé en un determinado momento que me contaron que él dijo cuando los asesores le decían que no continuara y que dudaban de la paternidad de esa criatura. Esto, decirlo más lento porque de verdad es un detalle. ¿Él duda o la gente del duda que él sea el padre? O sea, piensan que la mujer que estaba con él le metió los cuernos, básicamente. Hubo una reunión clave antes de que él saliera a asumir su paternidad donde el entorno le dice no, Daniel, puede que tal vez no sea tuyo. Y él dijo muchachos, es mío y yo no tengo mucha más oportunidad por la edad que tengo de ser padre otra vez. Pero perdón, si él dijo eso, entonces, ¿por qué la mandó a abortar? Claro. No entiendo. Bueno, por eso, pero nosotros sabemos la campana de Ciela Vargas también, ¿eh? Nosotros les hemos escuchado todos los relatos de ella. Bueno, pero es que no vamos a conocer la otra campana, Marcela. No, seguramente no. Porque Scioli, 24 horas antes de lo de Gisela Berger y de ir a un programa de cable con Jorge Rial, estaba diciendo que él de su vida privada no hablaba. Sí, no, no, ya lo sé. podemos esperar que Gisela iba a hablar. Claramente no va a hablar. Convegamos que si todo es tan claro, tan limpio, tan divino, tan pulcro, se hubiese presentado con Gisela Berger a contar una noticia así, a blanquear su relación. No, pero queda claro que Gisela Berger era una operación proselitista, fue una operación proselitista de campaña de miras, de cargador. Un relanzamiento de campaña. Exactamente, a octubre que salió muy mal. Muy mal es muy mal. ¿Y qué dicen los asesores? Improvisado prácticamente a último momento para tapar el escándalo de los videos y los chats con Sofía Cleo. Le salió peor. Pero chicos, parece que al más por eso está un niño. Realizaba porque pensaba que Gisela iba a ser más moderada o por lo menos más tranquila. Tenía de haber publicado todas las fotos y los videos. Bueno, y acostumbrado a una Karina Ravolini que durante años le hizo la segunda es la mentira. No, Karina Ravolini acostumbrado a una Karina Ravolini que le hizo la segunda pensó que Gisela Berger le iba a hacer la segunda y Gisela Berger dijo que la había mandado abortada. Ahora, vos sabés que estuve recibiendo a la tarde información de Rosario me recordaban recordemos la hija de Daniel que esperaban que en este caso sea un padre más presente porque de la paternidad anterior él sabía mucho antes pero no se hizo cargo hasta que no hicieron el juicio. No terminaba de asumirlo. ¿Sabría Scioli me pregunto en voz alta ¿Sabría Scioli que cuando estaban en campaña obviamente su relación con Karina era un blef? Eso claro que lo sabían porque ellos mismos Era una sociedad por conveniencia. sí, pero el matrimonio no existía y ellos lo sabían. Ahora, él sabría que el jefe de prensa de la campaña estaba levantando a Karina delante de él para que hoy vean lo que es el Nordelta. ¿Sabés lo que te iba a agregar a eso que es maravilloso lo que estás diciendo? Sí, como todo lo que digas. Si Daniel Scioli hubiese ganado miren hasta dónde llegan a lucubrar ¿Vos te fijaste lo que es eso? Hubiesen tenido que mantener esa estructura y ambos ya pasó en la historia argentina. Bueno, por eso y ambos correr a la catrera por decirlo de su repetido pero seguramente. ¿Y eso no es lo que hacen todos los políticos argentinos? pero acá queda debilado. Perdón, 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 vamos a ir a uno. Ya pasó, dice Torchia. Ya pasó en la historia argentina. Perdón, a ver, a Néstor Kirchner le salió un amante. Hoy lo olvidamos, es un episodio que parece pintoresco, etcétera, pero no es que le salió, lo digo así a propósito. Digo, la tuvo, pasó antes. María Eugenia Vidal estratégicamente se divorció del padre de sus hijos a dos meses de asumir. muy poquito tiempo después de haber ganado la provincia de Buenos Aires. Alfonsín y Lorenza si quieren ir más atrás en la historia, también. Bueno, pero entonces en el caso de la gobernadora Vidal que se separa a dos meses de asumir y estaba en pareja evidentemente en forma ficticia en la campaña igual que el señor y Ravolini ¿no podía haber pasado que una vez que asuma el presidente si ganaba se separe de Karina? ¿No estaría arreglado también eso? ¿O ella sería la primera dama hoy? No, ¿sabés qué pasa? Ella medía muy bien entonces ella tenía que seguir con él. Es diferente al marido de Vidal por ejemplo que era prácticamente un desconocido. La presencia política la presencia política de ella era activa si vieron en un cargo en fundaciones, movimientos tenía una vida política. claramente era un lugar que a ella también le debía gustar o le debía convenir. en ese caso la esposa de Alfonsín. Nacional, internacional, Karina tenía muy buena imagen siempre tuvo buena imagen y vos te recién preguntabas si Scioli sabría obviamente que sabía que ella tenía este vínculo con Nacho. ¿Por qué? Porque cuando, no te olvides que yo ayer conté que cuando ella anteriormente de eventos la pareja de Rabolini actual que vive en Nordelta con chicos y perros y todos contentos ya lo conocías vos de eventos Nacho Cronel. Es más, vivieron en Recoleta yo vivo en Recoleta o sea ¿y se sabían? Ya te los habías cruzado. El diariero te contaba ¿vienen acá? El diariero no, los porteros viste que los porteros saben todo. Pero aparte fueron a convivir muy rápido César. Sí, es verdad. Una relación que recién comienza no te vas a convivir. Claro que hay un conocimiento previo. Una relación que empieza en la campaña del marido, del falso marido. Pero técnicamente ¿qué mejor para Scioli que su pareja estuviera cuidada por una de sus filas? ¿Cuidada? Pero vos decís que lo que le dijo che, me la cuidás a Kari. No, 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 no. ¿Cómo le dijo? Me la cuidás a Kari. La cara del círculo no iba a salir en el caso de salir victorioso en esta campaña estaba dentro del círculo de trabajo. ¿Le convenía que su pareja estuviera ahí adentro? Exactamente. No iban a escapar rumores por ese lado. Iba a estar todo encerrado dentro de un círculo. Pero si ni uno de los políticos puede llegar tal de... Soy ingenuo, ¿verdad? Es terrible. Lo que me mata es ese contrafacto, ¿no? Porque indudablemente yo creo que se hubiesen separado. Yo creo que a la lámina se llegaba a la presidencia. Por mal para él no hubiese llegado a la presidencia. Yo no pensé que sí. Sí, hubiese estado dos, tres años el tiempo suficiente cómo para... Bueno, tres años es un montón. Dos años, la mitad del periodo. Sí, no hubiera ganado. Yo sé, la verdad que sería ministra de Cultura. No, no, no. No creo que lo hubiese blanqueado. Ay, Dios mío. Discúlpenme. El caso del presidente de Francia que recién ganó de Macron es aleccionador para todo el mundo. La pregunta es ¿por qué nosotros como sociedad no podemos soportar una imagen política que no sea la de la familia tradicional? ¿Por qué la Argentina no la soporta? ¿Por qué los votantes no soportan una imagen que no sea otra? Para el país, Franco. No hacen nada bueno por el país. Si los presidentes hicieran la realidad de lo que venden en plena campaña e hicieran las cosas bien y el país estuviera mejor la verdad que a la gente no le importaría si están casados, divorciados con 15 mujeres o 15 hombres. Bueno, los otros días hablaba con Alberto Fernández y Alberto Fernández me marcaba las diferencias de este escándalo particularmente con el escándalo de Mónica Lewicki y Bill Clinton y el escándalo del presidente francés ¿no? Cómo articuló la sociedad de diferente manera. Él también decía que nuestra sociedad también es proclive a quitarle fichas y a quitarle en tirada a una persona. Es gravísimo. Mañana lo van a gastar perdón, perdón, perdón. Mañana lo gastan fuerte a Sion y la etapa de noticias a alguien en calzoncillos. Ay, qué horror. Él en calzoncillos y dice el fin de la era acá una cosa como que es el fin de la payasada una cosa como que el último eslabón de la payasada o algo por el estilo. Ahora, César. Qué querido. Contéle a mi mamá que está en casa y a todas mis mamás que son las señoras que nos ven. Contéle a mi mamá cómo ese mundo recoletense ese mundo de macitas y té a las cinco ese mundo de tal vez las señoras de recoleta decían ¿viste que la ex de Scioli anda con este que era de Macri? O sea, cómo es ese mundo de desfiles porque se me lo cursa en eventos. ¿En qué eventos? ¿Cómo es la vida de los eventos? ¿Me podés contar por favor esos cócteles que vas vos? Cócteles, cenas, galas. ¿Qué? Obviamente. No, no, no. No me estoy encantando que voy yo donde. Por favor, música recoleta. A mí me hace sentir tan pereso. Me hace sentir una música horquital. Yo no digo nada. Yo soy popular. Vivo en recoleta pero soy popular. Que nos vayas llevando de a uno. Lleva a pasar. Lleva a pasar. Un minuto. Llévanos a ese mundo, por favor. Llévanos a ese mundo. Llévanos a ese mundo lírico. A ver, Karina Rabolini es una mujer primero que es bellísima, elegantísima, sabe muy bien cómo manejarse, es muy culta, educada y obviamente le servía muchísimo a... ¿Cómo se llama? Le servía muchísimo ese perfil justamente a Scioli. A ver, inventaron toda una historia que nos creímos todos absolutamente en la época de la campaña si bien ella ya tenía su vínculo y tenía sus amigas, su círculo, su té, como decís vos, en la zona de recoleta, en un hotel muy, muy paquete, cinco estrellas y uno la veía y uno ve con quién entra y sale. ¿Y el tipo iba con ella? ¿Quién entraba y salía? La ves, la ves justamente con mucha gente, tiene un séquito de personas que la acompañan, ella bajaba de unos autos enormes con... Pero bueno, ¿ella iba un cinco estrellas de trampa? No, de trampa no, iba a tomar el té, si se quedaba después no lo sé. ¿Se quedaba en las habitaciones? Él tenía su departamento en recoleta, a ver. Pero después hacían una siesta, una cuchara, una cara de caballos, por ejemplo. Andás a ver. Se hacían una cuchara con el jefe de campaña. Vivo enfrente del hotel pero no estaba con los binoculares mirando. completamente legalizado porque el jefe de campaña tiene que estar con ella pegando todo el día. Era normal que los vieran juntos, chicos. Por eso te digo que se los veía en eventos. Esta es la teoría de Pardini que dice que le dijo cuidámela y se la cuidó. Sí, lo coincido totalmente con Pardini. No acuerdo, no hace falta decir cuidámela. Digamos, che, le llega el rumor, a ver, socioli, te llega el rumor. Che, ¿sabés que Karina está...? Aparte hay una cosa. ¿No puede ser parte de la negociación de Karina? Es probable. Bueno, sí, yo hago esto pero el jefe de campaña lo pongo yo y está. Pero siempre, chicos, si hay otra negociación. Yo siempre quiero decir cuando vos querés tapar algo, mostralo. Ponelo en evidencia porque nadie te va a creer. Bueno, hay otra negociación, dice Franco. La quiebra de la empresa de Karina Rabolini. Esa empresa de cosméticos en su momento quebró y hay muchas versiones periodísticas que indican que la continuidad de la relación entre ellos dos también tenía que ver con que la provincia de Buenos Aires salió a cubrir la deuda de la empresa de Karina Rabolini. Sí, claro. Así como te quedó el moño. Este besito. Esta es otra versión. Hay mucha investigación periodística que no me pertenece, por supuesto, en muchos diarios y en la web en general. Bueno, el próximo bloque seguimos con esta historia que vamos desandando donde van apareciendo detalles de culebrón, villanos inesperados y gente que aparece, amantes, citas en hoteles. Me encanta. Cico estrés. Todo eso. Yo voy a salir un día con él. El zapato lo tengo. El zapato lo tengo. Estás impecable. Con esto sabría y Richie que no pueden más delirios. Sí, Dios. Me quedaba un vestido largo. Así que, ¿qué dijo Uffal que había que pararse en la puerta del barrio El Golf? Sí, del Golf del Nordelta. Vamos para allá. Del Golf del Nordelta. Usted que no tiene nada que hacer el fin de semana, que se hace desvino el clima, párese ahí y si sale Caño Ravolini, saquen una foto. Mantenla por Twitter. Y si le saca y la voz está buena, vamos a dar un precio. ¡Ah! ¡No, mucho más! ¡Uff! ¡Uff! ¡Estás armando un currito! ¡Por favor! ¡Eh! Te dejan tanta desocupación en este país. Las zapatas de Raúlini. De John F. Kennedy y Marilyn Monroe también, ¿eh? Que ahí hubo algo de zorreados, amantes. ¡En Monroe y a la sal! ¡En Monroe y a la sal! ¡Eh! Te espera esta venta. En Monroe y a la sal.